Una supuesta infidelidad terminó en tragedia. ¿De qué se trata esta historia? Ya nos lo comenta nuestro compañero Freddy Valenzuela. Freddy, contigo nuevamente. Sí, señora. Cerca del mediodía de ayer encontraron el cuerpo sin vida en un yuyal del sargento Fernando Alcaraz. Esta persona tenía golpes en todo el cuerpo y una herida bastante profunda en el cuello. ¿Quiénes fueron detenidos como posibles autores del homicidio de este efectivo militar? Su camarada, el señor Carlos Monzón, y la pareja del finado, la señora Pamela Beatriz Ramírez. Según los datos que maneja la fiscalía, estas personas tenían un triángulo amoroso. El homicida, el señor Carlos Monzón, primeramente fue pareja de Pamela Beatriz Ramírez, con quien tiene dos hijos. Posteriormente, entre idas y venidas, terminaron también en una relación amorosa. La mujer terminó en una relación amorosa con el ahora fallecido Fernando Alcaraz, de quien también tiene un hijo. Y según la fiscalía, la mujer, por temporadas, por decirlo de alguna manera, convivía con uno u otro hombre. Y esto habría generado celos por parte del homicida del señor Carlos Monzón, quien ya el año anterior había amenazado de muerte a su camarada, el sargento Fernando Alcaraz. Y finalmente, este hecho, este homicidio, habría ocurrido en horas de la madrugada del domingo, en la propia vivienda de la mujer. La policía y la fiscalía intervinieron y lograron la detención, tanto del hombre como de la mujer. La fiscalía los va a imputar en carácter de autor del homicidio al sargento Carlos Monzón y en carácter de cómplice a la mujer Pamela Beatriz Ramírez. Tenemos una nota con la fiscal de CAQP, Noelia Montanía, quien nos dijo lo siguiente. Según algunas testificales, la señorita mantenía relación un tiempo amorosa, un tiempo con el oxiso y otro tiempo con el supuesto autor. Originalmente, su pareja original era, o sea, es el supuesto autor. Entonces, se dejaba de uno, volvía con el otro, luego se dejaba de este, volvía con el otro. Y esa era la constante. Entonces, ya a raíz de eso, el año pasado, según ahora llegó a la carpeta, ella abría una denuncia por amenaza de muerte, una privación ilegitimada, la libertad del oxiso, un día el supuesto autor le alzó en su auto, le amenazó y se arrastró el cuerpo, presumiblemente se arrastró el cuerpo y se llevó y se tiró, se dejó en el yuyal. Y el lugar del homicidio, ¿dónde habría sido? Nosotros, por las informaciones que tenemos, aceptamos que habría sido en el interior del dormitorio de la señorita.